Locho está limpiando un montón hoy, a fondo. Gracias, mi hijita. Tengo que reconocer que Locho trabajó mucho más que yo. Che, tratemos... Pará. Me estoy limpiando los pisos. De no pasar por ahí. Pará, no. Lo último yo haría los pisos. ¿Y de acá qué falta? Mirá todo lo que hice yo. ¿Está todo listo? De acá para acá no pasen. El tono de Locho no es siempre el indicado. Como estoy, Gerenta, ¿no? Espectacular, Locho. ¿Me parece? Tremendo. ¿Te va a decir esto, Gerenta? Yo creo que él realmente quiere hacer un cambio. El tema es que lo haga y no lo diga y no picantee. No sé si me lo estás diciendo en tono amenazante o en tono... No, le pregunto. Sí, te estoy viendo, Locho, que estás limpiando. Está perfecto lo que estás haciendo. Mirá, yo lo solería saber. Como todo un circuito que no... Para de mandarse cagadas. O sea, una buena y 20 malas. No hace falta que me lo preguntes, Locho, te estoy viendo. ¿Qué pasa a todo no amenazante? Si no, no hay gente no amenazante. ¿Por qué te lo tomas mal atacando? Porque me lo... Te estás viendo como estoy limpiando, Gerenta, ¿no? Está bien. No quiero generar quilombo porque justo a mí soy la menos que va a hacer quilombo